Música ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Yo pues la verdad es que estoy muy feliz Por fin ha llegado el día en el que Calle se enfrenta a San Luis En lo que se le conoce aquí como el clásico de la 57 Este... Ya nos encontramos aquí afuera del estadio Venimos para el recibimiento del equipo Todo esto lo organizó la La barra del equipo La resistencia al Vía Azul Este... Por ahí a lo lejos se escuchan los cánticos Este... La cita era a las 3 de la tarde pero Bueno, venimos tarde Son las 4 Las 4.15 más o menos Pero bueno, parece que Es buen momento para ver Realmente lo que es este recibimiento No la organización y lo que hay detrás Sino ya el recibimiento como tal Aquí pues por la hora ya podemos ver Que algunos jugadores ya empezaron a llegar Recordando que el equipo de gallas Llega en sus autos particulares Ahorita por la pandemia No están usando El camión del equipo Ya hay Unas playeras rojas Parece que es gente del equipo de San Luis Los utileros ya sabemos que Con tiempo de anticipación ellos llegan No alcanzo a ver el equipo de El camión del Del rival pero Pues ahí hay gente ya de San Luis Acá gente del staff Gente de seguridad Organización del evento Comisionario ahí de la De la federación Ya todos Cumpliendo parte de su De lo que es su trabajo Acá sigue la pirotecnia Escuchamos los cánticos Banderas Se ve muy colorido Esta Esta bienvenida al equipo Este recibimiento Y pues es Es correcto para mi punto de vista Pues Sabemos la rivalidad que existe Entre estos dos equipos Y pues hay que Jugarlo fuera de la cancha Como tal Como le está haciendo acá La afición de gallos Les digo banderas Mucha pirotecnia se escucha Acá lógicamente pues Llegó gente de De seguridad Policía del estado Bomberos Por cuestiones de seguridad Que nada de esto salga de control Que todos se mantengan En lo que es Que es una fiesta Lo que es el fútbol Como debe de ser Es el recibimiento Aquí empieza Ahí está la bajada del estadio Acá vemos Lo que parece ser una playera Recordando al La gran Mauro Herr Con el mítico número 9 Ya sabemos Miren nada más Lo que es Muchas banderas Ciertamente esto Lo sabe hacer muy bien La resistencia Siempre cuenta con el debido Apoyo del club Pues aquí lo podemos ver Como están cumpliendo una vez más Se está logrando el objetivo Que es darle recibimiento Transmitirle su energía Toda esa pasión A los jugadores En su llegada Con huevos Con huevos Con huevos Bueno parece en esta ocasión Por el partido que es Por eso que se tengan el recibimiento Al equipo en el camión Están llegando todos juntos En partidos anteriores lo habían hecho así Por eso les comentaba que estaban llegando En sus autos cada uno Pero ahí se alcanza a ver Entre todo el humo se alcanza a ver El logo del equipo Un camión negro, entonces parece que sí Es el equipo de gallos No podemos dar los huevos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y acá los que no están peleándose abajo pues están acá en lo que en lo que se debe a lo que se convocó a estas personas que es para aventar el equipo es decir que está mucho más limitada a la entrada un poquito más bien están un poquito más alejada todas las vallas de seguridad son un poquito más alejadas de lo que es la entrada principal es para que no tratar de evitar la mayor posible cantidad de contacto que se pueda tener entre la afición de gallos y la gente de san luis vuelvo a lo mismo para tratar de mantener todo en control que no haya problemas este de la gente que se quedó ahí abajo me voy a mover un poquito más también y ya parece que hay un poquito más de control ya no se ve la conmemoración de gente no se ve que haya problemas y pues esperemos ya si siga porque pues realmente no vale la pena este pues sí pasar un buen momento cuando se viene un partido tan importante mantenerlo en control como se debe ahí con la gente de organización que trata de mantenerlo en control y pues sí también saber volvemos a lo mismo tener los límites de lo que se debe y lo que no se debe hacer les platico un poquito de lo que yo espero para este partido bueno primero que nada me gustaría ver sea cual sea el resultado a un equipo de gallos comprometido identificado con la afición que dejen todo en la cancha que muestren esa pasión que tratamos de acá de transmitir por fuera toda la afición que se dio cita acá fuera del estadio corregidora espero que ellos lo transmitan en la cancha creo que se puede lograr un buen resultado inclusive una victoria recordando que gallos este torneo ha convertido a la casa acá en el estadio corregidora en una fortaleza entonces yo creo que si no es el empate al menos la victoria pero sea cual sea el resultado en esta ocasión creo que no hay margen para una derrota creo que en esta ocasión todas las semanas estuvo platicando por medio de redes sociales se les compartió a los jugadores lo que queríamos ver en este juego que es que ganaran que mostraran toda esa pasión que en su momento algunos referentes del equipo como Carlos Bueno en la voltereta que le dio a San Luis en el 2011 con Mauro Herk Isaac Romo todo ese tipo de jugadores que hicieron buenos partidos frente a San Luis y dejaron huella en el equipo que ellos también lo representen afortunadamente contamos con jugadores uruguayos recordando que siempre se tiene esa característica de que los jugadores uruguayos tienen mucha garra y pues si tal vez como lo dijo Hugo Maygallanes en su momento él siempre va al límite por las pelotas siempre en todas las jugadas y pues si obviamente creo que se ha ido fuera en dos ocasiones ya le han sacado dos rojas pero pues con medida yo creo que es lo que se necesita porque también no se puede perder la cabeza llegar a tan alebre estado al partido que te saquen un jugador como en el partido versus América con 15 minutos más o menos quedarte con uno menos yo creo que tampoco no es lo que busca la afición sino que quiere que se vaya con todo pero no perder la cabeza es lo que se requiere yo me despido este ah caray bueno así con esa garra con esa intensidad me gustaría que Gallo saliera a la cancha así con la pasión con ese corazón que Gallo salga a defender a defender su casa por el bien de la afición por el bien de los colores por el bien del escudo por el bien de la ciudad que representan por todo eso yo espero que que el equipo haga las cosas bien el día de hoy creo que se puede ganar el partido o 2-1 un partido medio sufrido aguerrido o a mí al menos me gustaría que ganaran 3-0 ser contundentes dejar al al equipo rival en el suelo y que donde vuelvan una alegría porque ya hace tiempo que recordado también que Gallos por ejemplo no le ha ganado San Luis me parece en dos partidos el primero fue aquí en casa justamente en febrero del año pasado me parece que quedaron 2-0 y este último partido me parece que también perdieron 2-0 este aquí vemos como siguen apareciendo afición de Gallos este un saludo fuerte a toda la banda de Gallos y pues esperemos se consiga el objetivo vamos Gallos el clásico de la 57 es Albiazul que